Música Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo mi rutina de sábado por la mañana Como pueden ver, ahí me estoy levantando Y la verdad, a mí me encanta levantarme súper tarde cuando es fin de semana Y me pongo a ver ahí mi iPad Y veo mis redes sociales, Musical.ly, YouTube Para ver cuántos subs tengo Y más cosas Y ahí ya apago mi iPad y decido levantarme de la cama Porque la verdad no me gusta estar todo el día ahí en la cama Así que me levanto y tiendo un poquito mi cama Porque en las mañanas me gusta mucho tener mi cama ordenada Porque pues es importante, ¿verdad? Por si vienen visitas o no sé Pues que tengas tu cama ordenada, ¿verdad? Y la ordeno, la atiendo así, muy bonita Pongo la almohada Y a Rubí, que es mi peluche Y una almohada de Kitty Y ahí toco un poquito mi guitarrita Y voy a elegir mi ropa para hacer ejercicio Elijo mi crema Elijo mi outfit Mis tenis Y cierro mi closet Dos, tres ¡Ey! ¡Tarán! Ahí me lavo la cara Porque es importante Bueno, me estoy lavando las manos de hecho Luego me lavo los dientes Porque es muy importante lavarte los dientes en la mañana Y... Pues sí Es lo que hago Luego me lavo mi cara Me la exfolio con ese exfoliante Que la verdad Me encanta Y me lo pongo Me veo muy, 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 muy chistosa Como pueden ver ahí parezco una bruja Me lavo la cara Me la enjuago con agua Y me la limpio con la toalla Ya estoy vestida Para irme a hacer ejercicio Y como pueden ver Estoy bailando un poquito Porque me encanta Abro mi closet Para echarme un poquito de perfume Para oler rico Me pongo más crema En la cara En los brazos Para que nuestra cara Esté hidratada Con las de todo el día Ahí bailo un poquito Mi rutina y todo Porque me encanta bailar Como saben estoy en danza Y ahí como pueden ver Ya llegué al parque a hacer ejercicio Me gusta mucho hacer ejercicio en las mañanas Porque me siento como que más Con más energía Y pues sí Ahí voy a tomar agua Porque siempre hay que estar muy hidratados Unos momentos después Ahí como pueden ver Ya llego súper cansada Porque ya di dos vueltas En el parque La verdad Para mí es mucho 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 Dar dos vueltas en el parque Porque es súper grande el parque ¡Tarán! Y ahí estoy en el refri Para comerme una manzanita Un desayuno Ligero Y me gusta mucho Desayunar las manzanas Porque la verdad Están muy ricas Me encanta la manzana Es una de mis frutas favoritas Dejo mi manzanita por ahí Y elijo mi outfit Y hoy me quería poner Esa blusa que dice Girls on it Unos adidas Unos tenis Y ¡Tarán! Ese es mi outfit Que la verdad Me encanta Y Me voy a meter A bañar Pero ustedes aquí No pueden entrar Así que Los veo Ahorita Y como pueden ver Ya estoy cambiada Ya me puse Mi shorts Mi shorts Mi blusa Y ahora me voy a Desendedar El cabello Y se me atoró Pero estoy Ahí estoy Ahí estoy peinándome La verdad Peinarme Es una de mis partes Favoritas Que más me gusta Aunque Dice mi mamá Que me peino Muy, muy, muy Muy, muy Muy duro Me pongo Mi crema Para el cabello Ay, no puede salir Ahí está Que es la de Yuya La de Sedal Me encanta Esa crema De peinar Me la estoy aplicando En el cabello Para tenerlo Durante todo el día Brilloso Y bonito Ahí me voy a poner Mis yademas De gatito Y ya estoy lista Y me pongo Un poquito De crema Se me cayó Pongo un poquito De crema Para estar Hidratada De los brazos Así me pongo La cara Y todo Y luego Me pongo Un poco De perfume Y eso ha sido Todo para el video Espero que les haya gustado Muchísimo Mi rutina De mañana El sábado Y suscríbanse A las redes sociales Que tengo Facebook Instagram Y musical Y si les gustan Las rutinas Y quieren que hagan más Comentenme En los comentarios Y Nos vemos A la próxima Manevers Muah